Desde la gobernación de Santander se ha emitido un comunicado a la opinión pública en el que informa que como resultado del puesto de mando unificado realizado el día de hoy, en comunicación con la viceministra del Interior, Lilia Solano, lograron concertar y coordinar con las partes involucradas y delegados del alto gobierno la puesta en marcha de una mesa de diálogo a realizarse el próximo viernes 27 de enero a las 8 de la mañana en la alcaldía del distrito de Barranca Bermeja. En el mismo comunicado también expresa que la finalidad de dicho encuentro será atender las solicitudes presentadas por las comunidades que llevan a cabo los bloqueos en la vía nacional, al igual que con la población inconforme por la licencia minera otorgada por la CAS a la empresa Colco. Asimismo resaltan el hecho de que desde el primer día la Administración Departamental ha buscado la implementación del diálogo con los actores para resolver a la mayor brevedad las afectaciones a toda la población en general, entre ellos a los transportadores, comerciantes y pasajeros que hacen uso de esta vía diariamente.